Con el propósito de implementar mecanismos que permitan la aplicación efectiva de la política pública en materia de prevención y erradicación de trabajo infantil y generar rutas de protección para la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, y el Ministerio de Trabajo suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional. Raúl Delgado, presidente de AME, quien suscribió el documento, destacó que la firma de este instrumento permitirá implementar acciones que protejan a la población más vulnerable. AME trabaja de manera coordinada con las demás instituciones para impulsar el desarrollo de los territorios a escala nacional, indicó. Atravesamos una etapa más de esta pandemia que obliga a los alcaldes del país a tomar acciones para proteger a nuestros ciudadanos, como lo hicimos desde un inicio, destacó el titular de AME. Agregó que como instituciones que se encuentran cerca de la población, les corresponde buscar acciones que permitan erradicar el trabajo infantil. Nosotros dentro de los municipios tenemos un Consejo de Protección de Derechos con el que ejecutamos políticas públicas sobre el tema, explicó el presidente Raúl Delgado. Carlos Barcía, alcalde del Cantón Quinindé, dijo que la emergencia sanitaria empeoró la situación de los menores en cuanto al trabajo infantil, incrementándose las cifras y las medidas de restricción, volviéndose a un tema de supervivencia familiar, señaló. De ahí que erradicar el trabajo infantil para toda la sociedad es mucho más beneficioso frente a los costos económicos y sociales que significa luchar contra este problema social, argumentó la primera autoridad del Cantón. La encuesta nacional de empleo y desempleo en EMDU 2019 identifica que la problemática del trabajo infantil va en crecimiento, ya que en el periodo 2016 al 2019 se observa que la tasa de trabajo infantil ha incrementado. En el 2016 el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil era del 4.9%, mientras que para el 2019 ese porcentaje fue del 8.3%. Fuente Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME Fuente Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME